confío del político que se cuelga de la lucha. Hasta Felipe Calderón, hazme tú el favor, Marta. Exactamente, o sea, sí, sí, en conversaciones que hemos tenido con otras compañeras, que sí, que sí también nos cuestionan nuestros cuestionamientos, que que también son muy válidos, decimos, ok, respetamos mucho las demandas de las mujeres, les respetamos mucho los movimientos, las colectivas y demás, sin embargo, el hecho de que esté Felipe Calderón, de que esté Claudio X. González, ahora está Vicente Fox, salió feminista, pues sí, 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 nos hacen, si nos hacen, como quien dice, parar oreja, ¿no? Para, para decir, oye, ¿qué está pasando? O, dense cuenta, no permitan, si, si realmente sus movimientos, sus demandas son, son, son auténticas, no permitan que estos personajes se cuelguen de, de, de estos movimientos, de estas manifestaciones, y que se use como botín, y, y que se, y que se manipule, en cierta forma, mucha de la información, eh, como es el hecho de ir a protestar a Palacio por la candidatura de Félix Salgado Macedonio, cuando, eh, pues, todos sabemos que Andrés Manuel, el presidente, está muy ocupado haciendo su trabajo como presidente de la república, y, y no tiene nada que ver legalmente en la decisión de si, de si es o no es candidato Félix Salgado Macedonio, más allá de, de lo que se pueda decir, ¿no? Otra, otra cosa que me llama mucho la atención